Bueno, vamos en este video a hacer una review y una explicación de cada carta del Oracle of Mystical Moments de Katrin Wells Stein. Primer carta del oráculo, la llave perfecta. La llave perfecta significa el nivel de conciencia adecuado para resolver una situación. Dada que se presenta en tu vida. ¿Tú conoces cuál es la llave perfecta en este momento en tu vida? Fíjate que sobre el hombro derecho de la niña hay un pájaro con un manojo de llaves. De todas esas llaves tú debes escoger una. Para escoger el camino, la llave correcta, hay que estar en el nivel de conciencia adecuado. A veces tenemos llaves que nos permiten abrir puertas en donde lo que encontramos tras atravesar en esa puerta son más problemas, más conflictos, más crisis. A partir de eso podemos aprender, podemos seguir avanzando, podemos dar con llaves más adecuadas. Te dejo pensando. Te digo todo esto y te dejo pensando. White Rose of Hope sería la rosa blanca de la esperanza. En el momento de desesperación o de desequilibrio en la vida, lo último que hay que perder es la esperanza, dicen, ¿no? Primero yo te diría con qué pensamiento positivo vos en este momento de crisis te conectás, con qué decretos, con qué afirmaciones para hacer crecer esa esperanza y que esa esperanza se termine transformando en una realidad. Esta es la carta para mí de los proyectos, del trabajar con esperanza el día de hoy para atraer un futuro propicio y abundante. Touch the sky, tocar el cielo, tocar el cielo es la realización de los proyectos, de los deseos, iluminación, abundancia, lograr lo que tú tanto has buscado en la vida. Ahora lo logramos, es logro esta carta. Sabemos a partir de esta situación propicia y abundante que nos da el universo ser felices, aprovechamos la oportunidad y tendemos nuestra ayuda porque en definitiva esa trenza que va hacia abajo, que baja hacia el plano donde quizá hay personas sufriendo así como yo me encontraba quizá un tiempo atrás, yo tiendo mi trenza o doy mi ayuda para que estas personas que quizás son trascendentes para mí, mi ex, mis ancestros, mis amigos, las personas que atravesaron por mi vida puedan evolucionar. Yo estoy tendiendo una ayuda o simplemente yo gozo del momento presente sin poder ayudar a nadie, más que a mí mismo. ¿Está mal eso? No, no está mal, no está mal. Waving flowers, sería como flores en movimiento o un viento de flores o flores ondeando. Bueno, son los aspectos luminosos de uno mismo, los deseos también, los anhelos que me llevan al acto de gozar la vida, disfrutar. Si ustedes se fijan son cartas muy conectadas a la energía femenina, a lo sagrado femenino, por eso aparecen flores, situaciones etéricas, pájaros, aparece el cielo, no sé, yo lo asocio mucho al mundo femenino. Flores ondeando significa también florecimiento, el despertar de tus flores interiores que empiezan a ondear y vos empezás a observar un campo florecido. ¿Y dónde está el campo florecido? Dentro de ti misma y esto es producto de un trabajo, un trabajo en tu interior, un trabajo introspectivo. También se puede tomar como buenas noticias, no llegada de buenas noticias, un viento fresco de cambio. Casa de flores, ¿cómo yo trabajo en mí mismo y en mi casa y en mi hogar justamente para que florezca? ¿Estoy trabajando de la manera adecuada la sanación de mis ancestros, mis conductas, mi energía, mi nivel de conciencia me llevan a hacer florecer una relación de amor en el hogar o no? ¿Qué cosa tengo que mirar en mí? Esta carta también te dice enfócate en tu hogar, enfócate en tu relación, hay que trabajar el florecimiento. Por supuesto que esto no significa que todo esté mal, pero todo podría estar más profundo, más amoroso, mejor. Hay que prestar atención, hay que ponerse más consciente. A ver esta. Home in the sky. Sería como hogar en el cielo, ¿no? Y esos hogares en el cielo que se ven ahí en la imagen, por arriba tienen globos negros. Bueno, si uno construye el hogar en el cielo, uno puede representarlo como algo mágico, bonito. En última instancia es bastante fantástica la imagen de la carta. Pero el hogar o la casa o el proyecto debe estar construido sobre tierra firme, sobre terreno firme. ¿Qué pasa que no estoy asentando mi proyecto de vida sobre terreno firme? Puede ser bonito un sueño o un proyecto, pero también puede tener un aspecto delirante, puede tener carencias, por mi falta de capacidad en la construcción de un proyecto sobre terreno firme. Entonces, prestar atención. Prestar atención. Sea Witch. Bruja de agua. En este caso, para mí, bruja de agua representa el camino de aprendizaje del elemento agua. El elemento agua está muy conectado a las emociones, el corazón, la sanación. ¿Cómo despertamos la sanadora o el sanador que hay en ti? Sí. Supongamos que uno le echa las cartas estas a un hombre, ¿no? Yo lo primero que le diría, ¿usted se conecta con su sagrado femenino o empezaría a trabajar los aspectos de la persona que tienen que ver con la energía femenina? Que en los hombres, en muchos casos, no es una energía de la cual los hombres sean conscientes. Y eso es un error. Porque uno va a estar más completo como hombre si conecta, si entiende esa energía femenina. Abra cadabra. Abra cadabra es la dimensión de la magia. Tú en este momento tienes fe, tienes conciencia de la dimensión de la magia. Todo puede ser posible. A través de rituales de magia, del conocimiento ancestral que está programado en tu interior. Y si despierta, va a despertar el brujo, la bruja, el mago, la maga que hay en ti. Una carta muy bonita. El arte de la seducción. Bueno, esta carta tiene que ver con una situación romántica, ¿no? Un hombre y una mujer. De todas maneras, el hombre parece de cierta manera algo femenino, ¿no? Podrían ser dos mujeres. También se puede tomar como la energía de dos hombres. No hay género en estas cartas. Por más que estén muy marcadas por el género, por la energía femenina. Se pueden utilizar para consejos de una pareja gay, de dos varones. No hay ningún problema respecto de eso. Esto lo contesto porque hace unos días me preguntaron lo mismo respecto del tarot, ¿no? Si un tarot convencional se puede utilizar para una relación gay, pero claro que sí. Acá lo que hay es arquetipos. Bueno, una carta que tiene que ver con una situación romántica, los enamorados, la seducción. ¿Cuáles son tus herramientas de seducción? ¿Son dignas? ¿Son poderosas? ¿Estás empoderada como mujer, como hombre? ¿O son herramientas de seducción poco trabajadas? Morning you girls. Sería la mujer del rocío matutino. La mujer del rocío matutino. Esto es el trabajo. Seguir, digamos, un protocolo. Seguir un camino firmemente. Tenacidad. Cumplir, digamos, con todo lo que te has trazado el día de hoy. Entonces la mujer del rocío de la mañana o matutino es la que se despierta temprano. Es trabajadora, hacendosa. Es poderosa. Hace lo que tiene que hacer. ¿Tú estás alineada con este patrón de conducta? O en este momento no puedes hacer nada por ti mismo. El long way home. Largo camino a casa, ¿no? El largo camino a casa. ¿Dónde queda la casa? En uno mismo. El largo camino hacia el interior de uno mismo. El largo camino hacia Dios. Hacia la realización de los deseos. Acá tenemos una especie de nave voladora. Es muy fantástica. El largo camino a casa requiere de lo fantástico. Requiere de aprendizajes. Si nos quedamos sin aprender, no avanzamos. Stranded. Stranded, si no me equivoco, es bloqueo. Claro, es que la imagen representa también el bloqueo. Un barco que está en la copa de un árbol es un barco bloqueado porque no está sobre el agua. Está sobre un árbol. Bloqueo. Estamos en una situación de bloqueo. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos, Rodrigo? Tracemos un plan para salir del bloqueo. Bueno, me voy a limpiar los chakras, voy a armonizar mi energía, voy a hacer un ritual de amor. Muy bien, pero también tracemos un plan para entender cómo nos metimos en el bloqueo. Qué cosas transformar en nuestra vida, qué cosas transmutamos. Porque la única forma sensata y segura, aunque a veces puede tardar, y eso es lo que la gente no acepta a veces, que son procesos. La mejor forma de salir de un bloqueo es transformándose, transmutando. Bueno, nueva dirección. Esta carta lo que te dice es, bueno, quizá tú estás orientado en un camino de la vida, ¿no? Y crees que tu camino, tu felicidad, tu bienestar está por ahí. Pero esta carta es transición, muerte, transformación. Se va a abrir una puerta, una nueva dirección. Hay que pensar en un nuevo camino si te sale esta carta. Si sale al revés, si es que tomamos este tarot del lado derecho tiene una energía, del lado invertido otra, supongamos que sale al revés. Sería cuidado con los nuevos caminos, con las nuevas direcciones, con las puertas que estás abriendo en tu vida. Son peligrosas, te vas a bloquear. Butterfly Garden. Sería jardín o mariposa de jardín. Una carta muy bonita. La mariposa representa lo efímero, las ilusiones. El autoengaño, el estar pendiente de las voces de los demás, el querer complacer, todo lo que tenga que ver con el mundo ilusorio y de vivir para el afuera. Entonces hay que hacerse consciente de esa energía. ¿Esta energía me está afectando hoy o no? Al menos yo lo pensaría así esto, ¿eh? A ver, llaves en los árboles. Significa, la llave acá, fíjense que está en la copa de los árboles acá. El elefante enjaulado tiene una llave. Acá vemos otra, 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 otra. Las llaves están bien arriba. Eso implica que uno tiene que hacer el trabajo de escalar, de trepar para alcanzar la llave. Esto significa evolución. Yo tengo los pies sobre la tierra y me tengo que arriesgar, me tengo que elevar a la mirada mía que tengo sobre las cosas para alcanzar la llave que me van a permitir abrir otras puertas. Y en esas puertas va a haber caminos donde va a haber otras llaves que me van a conducir hacia donde, como decía la carta anterior, un largo camino a casa. El camino a casa es hacia Dios, hacia adentro de uno mismo, hacia el ser, hacia la realización de la misión tuya en esta vida. No sé, se pueden decir muchas cosas, yo digo algunas. El observador. Bueno, esta es una carta en donde vemos una mujer de rojo. Que esté de rojo puede significar el mundo de los sentidos y ahí tenemos un artefacto de cámara viejo, como se sacaban las fotos antes. Esto puede representar, tú estás consciente, observas realmente quién eres, hacia dónde vas en la vida. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿O realmente te sale la carta al revés, no? Vos no tenés poder sobre las decisiones que tomás, son completamente irracionales, emocionales. ¿Realmente sos un observador frío, sabio, inteligente, no emocional de tu vida? ¿O sos completamente emocional y por lo tanto tomás decisiones subjetivas, muy emocionales? Entonces, ¿está mal ser un observador emocional de la propia vida? No, no. Pero tenemos que darnos la oportunidad de ver de una manera más, a veces mental, más analítica. Uniendo el corazón con la mente en la observación de la realidad o de lo que nos sucede. Secretos. Bueno, los secretos tarde o temprano salen a la luz. Ahí hay una niña de rojo. El rojo es el mundo de los sentidos, el plano humano. Para mí las emociones, con un manojo de llave es una gran cerradura. Ahora, los secretos se van a veces transmitiendo a través de los ancestros, ¿no? Y nos afectan energéticamente. Los secretos, esa energía se debe sanar, se debe llevar a la luz. Cualquier secreto que tengas tú, si tú no lo has resuelto, porque el secreto en sí no significa algo malo, ¿no? Pero si tú no lo has resuelto, no lo has sanado, ese secreto te va a afectar desde adentro de ti misma o de ti mismo. ¿Cuántas personas con situaciones de abuso en su infancia no lo dicen y hoy, hoy, están afectadas por esa situación de violencia emocional de la cual todavía no pueden hablar? Cuidado con los secretos. Cuidado con los secretos que tienen las personas que están alrededor nuestro. ¿Puedes escucharme? Tú me puedes escuchar, y esta es una demanda que muchas veces hacen nuestras parejas, las parejas, hombres, mujeres, novios, novias, esposas, esposos. ¿Realmente me estás escuchando? ¿Realmente estás escuchando a tu pareja? ¿Realmente estás escuchando tu corazón? ¿Lo que te dice tu corazón? ¿El camino que vos seguís por la vida tiene corazón o no? Rose Garden. Bueno, Rose Garden es momento de la pasión, del amor. ¿Cómo nos estamos preparando para una relación de amor transformadora, poderosa? ¿Es momento de gozar de la sexualidad? ¿Es momento de conectarse en un nivel amoroso, empático, sexual, alquímico, con un hombre, con una mujer, pero estamos preparando nuestra energía para eso o simplemente podemos conectarnos con alguien desde nuestras carencias o solo sostener una relación sexual sin mucho más? O sea, es el momento de la pasión. Es el momento de la sexualidad. ¿En qué nivel de conciencia está la sexualidad que vos podés sostener con esa persona que llegó a tu vida, con esa persona especial o con esa persona que transitoriamente cruzó por tu vida? En la mano está la mariposa, que son las ilusiones. Ahí tenemos un cien pies que indica peligro, ¿no? Te pica el cien pies y te inyecta veneno, se te enrojece la piel, la pasión, la sexualidad, el deseo. Pero el consejo viene por este lado. Hay que analizar esta faceta de la vida y de la energía del consultante. El espíritu de las flores. El espíritu de las flores yo considero que esta carta es, aparte de muy femenina, está muy colorida en rosa, es encontrar el arquetipo de mujer dulce, dócil, amorosa. Encontrar la energía femenina. Una mujer, algunos podrán decir, mujer dócil, Rodrigo, no. Las mujeres somos empoderadas, somos fuertes, somos potentes. Claro que sí. Claro que sí. Pero tenemos que a veces permitirnos conectar con aspectos más vulnerables o con otros arquetipos quizá más suaves, que fluyen, más amorosos, menos combativos. Lo mismo que los hombres, ¿no? Si a un hombre le sale esta carta, yo le diría... Usted hace mucho que no se conecta con su parte interna, con las emociones, con su mundo emocional. ¿Cómo viene la cosa por ahí? O sea, trabajar el mundo emocional. En el caso de los hombres, que a veces los hombres actúan con mucha energía masculina y no prestan atención al mundo emocional, a los sentimientos, a las emociones. En el caso de mujeres poderosas, yo les diría, bueno, reencontrarse también quizá con la niña vulnerable, con la niña herida que no ha sanado. Bueno, esto es una oportunidad de sanación con aspectos más dulces, más amorosos de uno mismo. Es lo que a mí me sugiere la carta, ¿eh? El espíritu de las flores, ir a la naturaleza a reencontrarse con uno mismo. El espíritu de las flores es una energía también, es una entidad feérica, como le dicen. Bueno, voy a hacer un ritual a la naturaleza, una meditación a la naturaleza, a ver qué tiene para decirme el espíritu de las flores. ¿Qué despierta en mí observar las flores dentro de la naturaleza? El ciclo de las flores, el nacimiento a partir de una semilla, crecimiento, una flor se desplega hermosa y a los pocos días esa flor se apaga. Lo efímero también. Lo efímero, la vida es efímera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aprovechar mi vida de una manera más saludable, más armoniosa, más sabia? Danza lunar, bueno, una mujer ahí haciendo equilibrio en la cuerda floja y sosteniendo un globo que tiene forma de luna. Es una carta muy mágica, ¿no? Pero no hay que perder contacto con la realidad, cuidado con el autoengaño. A veces un equilibrio muy fino te permite, o una estrategia muy bien pensada, o un camino muy sabio, te permite llegar al objetivo y hay que atravesar por peligro. El peligro de caerse, el peligro de que broten los temores, la carencia de uno mismo y uno se caiga de la cuerda esta donde está haciendo esta pirueta, esta niña. Sleeping Beauty's Dreams, bueno, sería como bellos, soñando bellos sueños, sería, ¿no? Bueno, acá yo creo que habría mucho para decir, muchísimo para decir. Los sueños son bonitos y son un motor, ¿no? Uno cierra los ojos, sueña algo que quiere manifestar en la vida de uno y a partir de eso uno mueve mucha energía, voluntad para lograr esos sueños, ¿no? Pero muchas veces esos sueños que nosotros manifestamos no logran la felicidad, ni la abundancia, ni la prosperidad que esperamos, sino que generan nuevos problemas, nuevos desafíos y es parte del proceso de la vida. Entonces, ¿qué cosa tú estás soñando en este momento? ¿Esos sueños están cargados de la energía y de la sabiduría? ¿Son sueños del ego? ¿Son sueños de los caprichos? Porque sean como sean esos sueños, si vos vas a poner tu energía, tu tiempo y en definitiva tu vida en función de esos sueños en este tiempo que viene, si son sueños solo del capricho, te vas a meter en problemas. A partir de esos problemas harás aprendizajes. Pero resulta que vas a llegar a tener esos sueños en la mano si los podés manifestar después de mucho esfuerzo y te das cuenta que esos sueños no llevan a ningún lado. Que algo más falta, que son sueños que parten de la carencia o mis sueños salen desde el amor, desde aprendizajes. Por eso, todas estas cartas dicen cómo tú te preparas para llevar adelante tu deseo, para manifestar, para tomar decisiones. Esto es un oráculo de sabiduría que ayuda a pensar. No es que va a resolver todos los problemas. Este oráculo no va a resolver ningún problema. Este oráculo te va a ayudar a pensar, a enfocarte en qué área. ¿En qué área me tengo que enfocar acá? En la mente, en lo que vos estás visualizando, en tus sueños. Se me está por acabar la batería, así que en un ratito hago la segunda parte del video porque la batería ya casi se agota.